Le gustaban las apuestas, era el rey de los palenques Viene mi zurdo, tú ganes De Tijuana, se llama La Troca Le gustaban las apuestas Era el rey de los palenques Apostaba mucha alada Casi siempre le iba al verde Todos le decían La Troca Gran amigo jalisciense Una vez en Llega, Gualdica Llegó gente de Chicago Con costales de dinero Para apostarlo en los gallos Su contrario era La Troca El gallero más pesado Suspendieron el palenque Es que por causas mayores Pero aquellos palenqueros Eran muy apostadores Desafiaron a La Troca Gran rival de los señores En carreras de mochomos Se jugaron los millones Cuando jugaban volados Águilas siempre decían No se le rachaba a nadie No se le rachaba a nadie Apostar era su vida No se le espantaba el sueño Cuando ganaba o perdía Era el juego afortunado Y también en los amores Mantenía siete mujeres Gracias a los espolones También tenía otros negocios Que le dejaban millones Que le dejaban millones Cuando llegaban las cegas Eran palabras mayores Se daban vuelo apostando Se asombreaban los señores En los casinos le daban Las mejores atenciones Por eso el compa en Las Vegas Era Don Troca, señores El compa Pedro Las Troca Ahí está Primo Ok, viene el compa Dice